Luis Fernando Jaquín nació en Santa Cruz de la Sierra el 15 de noviembre de 1997. Desde muy pequeño arrancó su pasión por el fútbol, apoyado por su familia, comenzó a jugar en el colegio. Después ingresó a Moro Blanco y a muy corta edad llegó a la segunda categoría del fútbol cruceño en el club Copper. En 2014 dio el salto al club de sus amores, Oriente Petrolero, donde hizo inferiores, la sub-17 y la sub-19, pero él era distinto, resaltaba del resto y eso le permitió rápidamente llegar a primera. Y también tener una experiencia con la selección boliviana en el sudamericano sub-20 disputado en Ecuador en enero del 2017. De repente, ese muchachito, que para muchos iba a ser el nuevo Ronald Raldes, por su elegancia para jugar, a base de disciplina cambió de ser el futuro para ser el presente del fútbol en Bolivia. Titular en Oriente con 20 años y citado a la selección absoluta para disputar eliminatorias. Es marcador central, no tiene muchos goles, pero hay dos que lo llevaron a la fama en el país. Los que le marcó al eterno rival de Oriente, hablamos de Blooming. Terminó el 2018 consolidado como pieza clave de Farías en las giras de fecha FIFA. Arranca el 2019 y sus antecedentes, su formalidad, su personalidad, su elegancia para defender y jugar, hicieron que el Puebla de México se fijara en el Cruzeye. Ahora tendrá el reto de plasmar su fútbol en el norte del continente. Será compañero de Chuma y tiene por delante a mitad de gestión la Copa América en Brasil. Chuma y tiene por delante a mitad de gestión la Copa América en Brasil. Música Música Música